Buenas tardes amigos, bienvenidos a otro video de John Mario López. ¿Cómo lo pinto? Acabo de hacer un video sobre las placas, la pintura de las placas de los carros. Entonces para que ustedes vayan a mi canal, ya hay 2280 personas que colaboran, estamos muy contentos por ello. Gracias, 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 gracias a esas personas que siguen mi canal y contestando preguntas acá sobre la pintura de las placas, anteriormente que si podían aplicarle cal a un repello y eso pues ya en mi video, en mi canal lo verán, aquí en mi oficina, aquí tengo pues, yo tomo el comedor de mi apartamento como oficina y ahí tengo todos mis aerosoles, aquí mi computador y toda mi literatura lo cargo allí. Bien, es una pregunta que me hizo un seguidor, siempre lo diré, en todos mis videos ustedes me han escuchado, siempre el agradecimiento, ya somos 2280 personas, yo se los agradezco infinitamente, suscriptores en YouTube, ayúdenme a, digamos, a compartir mi canal, mis videos, a reproducirlos especialmente, ya llevamos 2300 horas reproducidas y son 4000 para empezar pues el proceso de que si nos autoriza YouTube la monetización. Me pregunto, sé que es una señora, yo lo generalizo, como vuelvo y lo digo, si una sola persona me pregunta y ese video lo ve esa persona, yo lo generalizo porque le puede servir a otras personas. Yo hice un video, realmente me hacen preguntas sobre los videos que hago, sobre la diferencia entre la resina, ojo, resina epóxica y la pintura epóxica. Digamos que hice sus diferencias, digamos que sus catalizaciones, sus brillos eran muy similares, pero pues lógicamente para mí es casi lo mismo, pero pues en la resina tienes más transparente, tienes más visos, pues en el tema de las resinas te dan mucha variedad de colores, en cambio en las pinturas pues es más limitado el portafolio, en las resinas pues hay posibilidad de hacer vetas y hacerle unos acabados muy bonitos a los pisos, son catalizados, las pinturas son catalizadas 4 a 1, las resinas epóxicas se catalizan 1 a 1 dependiendo del fabricante, es decir, una de pintura por una de catalizador, para un piso ya con resinas se utilizan unas esferas, se necesitan, uno tira el piso, primero lava muy bien, acuérdense que esto es demasiada preparación de superficie, no grasa, no humedad, muy limpio, muy empapelado, todo, primero se le tira la base, digamos el color deseado, un grisáceo, un beige o un crema, luego sobre ese húmedo se le tira la esfera, se le tira digamos el granito, todo lo que van a ser los efectos y ya sobre eso se le tira la resina, la resina epóxica transparente, entonces los procesos probablemente son diferentes, lo sé hacer, pero ella me preguntaba, si después de aplicar un piso, ojo, si después de aplicar un piso, yo lo puedo encerar, ojo, encerar, como se encera digamos un piso normal de granito, de mármol o de magia, yo en mi experiencia técnica, yo nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, yo lo podría encerar, claro que sí, tú lo puedes encerar, pero el problema de la cera, es que no podrías volver a retocar ese piso, porque la cera es un contaminante supremamente peligroso para lo que son los epóxicos y las pinturas, este contaminante es una grasa que no te deja pegar si tienes que hacer un retoque, ¿cuál es mi recomendación? Que no lo hagas, los epóxicos no necesitan cera, ¿qué debes de hacer para darle de nuevo vida a un epóxico? Aplicarle una mano de nuevo, o aplicarle una mano de transparente de nuevo, el brillo es espectacular, no lo vas a perder con facilidad, no hay necesidad de aplicarle cera, eso es lo que le digo a mi seguidora, si tú tienes un piso que ha sido trabajado con epóxico, en el momento en que él se opaque, va a pasar muchos años, pero si él se te opaca, debes de hacer lo que llama el retoque, con la misma pintura, con la misma resina, y vuelves a resaltar todo el brillo, ¿cuál es la dificultad de pintar con epóxicos? Digamos, ya ahora vinieron base agua, porque estos tipos de epóxicos, bases solventes, son demasiadamente cargados de lo que llamamos el isociano, los catalizadores, entonces huele demasiado, los epóxicos pueden ser poliamidas, midas, o poliaminas, esas es como la, digamos, los dos, uno es catalizado 4 a 1, y el otro es catalizado 8 a 1, sus catalizaciones van basadas en su calidad, en su duración, entre más catalizador más se cierra, el 1 a 1 es mucho más fino, pero a esa seguidora le diría, no es necesario, no se necesita, y no lo debes de hacer, si tienes un piso pintado con un epóxico, mira, mira este, este tiene más de 5 años, y está totalmente brillante, este piso tiene 5 años, no necesitas encerar un piso epóxico, te doy ese consejo, no lo debes encerar, entonces, esa respuesta, muchas gracias a todas esas personas que confían en mí, que me hacen preguntas, acabo de hacer un video sobre la pintura para las placas, acabo de hacer un video sobre la cal, no utilicen cal, y este tercero me preguntó alguien si podía, que si podía encerar un piso pintado con epóxico, no lo hagas, no se debe de hacer, si lo quieres hacer, lo puedes hacer, pero nunca más lo podrías volver a pintar, porque esa cera no te va a dejar tener ni adherencia al sustrato, ni adherencia, o sea, pierde totalmente la adherencia, y luego lavar esa grasa es totalmente imposible, eso no debes de hacer, es mejor un retoque a ese piso, mira, por ejemplo este, lo vuelvo y lo muestro, este piso, lógicamente no es de trabajo pesado, pero este piso está intacto y tiene más de cuatro años de pintado, un abrazo para todos, acuérdense de reproducir mis videos, un abrazo para todos, Dios los bendiga, cuídense del COVID, de la bayuela del mono, del alimento, de las azúcares, de todo, cuiden a su familia, y si necesitan algo sobre depresión, también me lo dicen, un abrazo para todos, Dios los bendiga.